ya estás grabando qué tal amigos cómo están bienvenidos a mi canal edgar giovanni blogs les traigo cuentas compartidas para sbox one juegos totalmente full para que tú decidas jugar o compartir con tus amigos no sé pero bienvenido a mi canal y aquí en la descripción te agradecería que te suscribieras a mi canal y atentos a los primeros pasos de cómo obtener los juegos de hogar cada cuenta tiene un juego quizás dos en la cual tienes que tú buscarlo atentos número uno nos vamos a la excepción para iniciar nuestra cuenta acá para iniciar nuestra cuenta presionando el botón home y nos vamos a agregar cuenta en el correo y como título dejaré que juego obtiene el correo y su respectiva contraseña entonces en este caso yo utilizaré el correo de carl of duty black ops 4 agregó el correo y luego mi contraseña nos va a tirar algunas barreras en las cuales nos va a van vas a seleccionar que la contraseña va a ser sin barreras y aceptar todos los términos ya ha iniciado nuestra sesión vamos a nuestro a nuestra tienda de xbox y en búsqueda buscamos en nuestro juego en este caso como les dije es el call of duty black ops 4 y acá por esta parte te va a aparecer perdón esperamos que cargue ahora como se pueden dar cuenta acá a mí me dan la notificación que este producto ya lo tengo instalado a cambio ustedes les va a dar la opción por acá les va a dar la opción para que ustedes lo puedan descargar totalmente gratis ya descargada nuestro juego y si se cierra la sesión vuelves a iniciar ya iniciar nuestra sesión entramos al juego como pequeña observación tener un poquito de paciencia para que veas que si funciona ingresaré a jugar no hay multijugador vamos a dar la y vamos a dar los ajustes que necesitas en este caso yo le puedo poner profesional vamos a añadir algunos bots y listo pues yo sólo para que vean que si funciona Bueno amigos Esto es modo prueba Para que vean que si funciona Ya estoy dentro del juego Estoy jugando en línea Vamos a utilizar Bueno Pero disfruten su juego De cual ustedes seleccionan Por favor suscribirse a mi canal Y créditos a King GSR Por favor Visita su canal En la descripción Dejaré el link Estamos perdiendo Para que puedas Suscribirte Y recibir Lo nuevo Hemos tomado el control Hemos perdido la ventaja Soy un experto jugando Call of Duty Adiós suscríbete a mi canal suscríbete y así que hasta la próxima